La secretaria general del PP de Melilla, María del Carmen Dueñas, asegura que su formación no teme que Coalición por Melilla se presente a las elecciones generales. No, no tenemos ningún temor. Estaría en su legítimo derecho de poder hacerlo. Es verdad que por lo que he podido escuchar de algunos de sus máximos responsables, aún no saben lo que van a hacer. El PP se presenta con su trabajo, con su trabajo hecho y con el que quiere hacer para Melilla y para España en estos próximos cuatro años. Así que temor ninguno. Dueñas también afirma que aún no hay fecha para la constitución del Comité Electoral Regional. No obstante, apunta que se ha tomado la decisión de que los candidatos de los anteriores comicios repitan de nuevo en las listas. Asimismo, la Popular criticó a PSOE, Podemos y Ciudadanos. Indica que lo que se ha llamado la nueva política ha bloqueado la constitución de un nuevo gobierno. La nueva política, eso que han dado en llamar, la nueva política, reitero, solo ha contribuido a un claro bloqueo institucional y ha generado, lógicamente, ahí están los datos, a cierta incertidumbre política que ha provocado, es verdad, una pequeña desaceleración en la creación de empleo y que estoy convencida que si conseguimos un gobierno estable a partir del 26 de junio superaremos.